Noticias de Estados Unidos y del mundo. Muere el jefe del grupo mercenario Wagner en un misterioso accidente aéreo en Mali. Reconamos que el magnate ruso Yevgeny Prigozhin, conocido como el cocinero de Putin y líder del grupo mercenario Wagner, ha fallecido este miércoles en un accidente aéreo en Mali, según han confirmado fuentes oficiales del país africano. El avión privado en el que viajaba Prigozhin se estrelló cerca de la capital, Bamako, poco después de despegar. Prigozhin era uno de los hombres más influyentes y polémicos de Rusia, acusado de financiar y dirigir operaciones militares encubiertas en varios países. También se le atribuye la responsabilidad de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, a través de la llamada fábrica de trolls que difundía noticias falsas y propaganda en las redes sociales. Sin embargo, la muerte de Prigozhin está rodeada de incógnitas y sospechas. Un canal de telegram cercano al grupo Wagner asegura por su parte que fueron baterías antiaéreas de las Fuerzas Armadas Rusas las que abatieron el avión de Prigozhin. Debido a la enemistad entre Prigozhin y el gobierno ruso, estas fuentes valoran seriamente esta posibilidad. En Mali, el grupo Wagner tiene presencia desde que los militares dieran el segundo golpe de estado en menos de un año. De acuerdo con fuentes Osint, en el avión también viajaban otros miembros de la cúpula del grupo mercenario Wagner, un total de siete, además de los tres tripulantes de la aeronave. Entre ellos estaría Dimitri Utkin, mano derecha de Prigozhin y también fundador del grupo mercenario Wagner. Una hora después de conocerse este suceso, fuentes de la Casa Blanca citadas por BBC aseguraron que el presidente Biden estaba siendo informado sobre la situación. Varios canales de telegram cercanos al grupo Wagner están difundiendo mensajes en los que se sube el tono contra el Kremlin. De acuerdo con fuentes Osint, en caso de asesinato, Prigozhin distribuyó a su círculo cercano una serie de instrucciones acerca de cómo actuar después de su muerte. Las dudas sobre la veracidad de la muerte de Prigozhin siguen vigentes. Según la web de seguimiento aéreo Flikradar, un segundo avión privado propiedad de Prigozhin aterrizó en Moscú algunos minutos después de darse a conocer la colisión del primer avión. Y tú dime, ¿qué habrá pasado realmente? ¿No será que lo despacharon por rebelarsele a Putin? Déjame tu comentario, porque acuérdate que los leemos todos. Dios los bendiga.